Bueno, está en línea Rodolfo Llanos, de la Unión de Emprendedores de la República Argentina. Rodolfo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, querido José Luis? ¿Cómo estás? Qué alegría hablar con vos de nuevo. Así es, así es. Bueno, han sido horas, yo diría, en más de un sentido impactantes. Me llamó mucho la atención ayer un caballero que representaba una organización empresarial reclamándole a los diputados que no le pedían los papeles a la gente que se presentaba a expresarse, como si para expresarse sobre la realidad y los padeceres de los emprendedores hubiera que tener algún papel que acredite que se es emprendedor, ¿no? Sí, se dio todo un espectáculo. Lamentablemente se ve solo en el video mi parte, porque no se ve toda la amenaza, los gritos y los insultos que yo recibí ahí de atrás mío. Pero bueno, creo que sirvió de alguna forma para mostrarle a muchos argentinos que esta lucha que nos viene dando no es sentadito detrás de la computadora, que la llevamos a todos lados y que vamos a seguir luchando por que haya trabajo y por que los emprendedores salgamos adelante en la Argentina. Bien, contame un poco. Estás trabajando junto con Eduardo Lázari, más conocido como Lacha. Están haciendo un planteo, digamos, muy a favor de las medidas que está planteando tanto el decreto como la ley Omnibus. ¿Qué es lo que están ustedes expresando y visualizando como positivo de este paquete que en líneas generales recibe una andanada cotidiana de denostaciones, no? Lo que nosotros decimos es que, lo hemos hablado contigo al aire alguna vez, otra vez, el modelo fracasó hace 22 años que estamos insistiendo en ir para un lado y el resultado es cada vez más pobreza, cada vez menos empresas, cada vez más gente ganando menos de lo que se necesita para vivir. Entonces decimos que hay que ir para otro lado y le pedimos a la política que nos ponga la presión de sacar el país adelante a nosotros, al mundo privado, emprendedores, pymes, empresarios, que nos pongan la presión de decir, tienen que generar empleo, tienen que pagar buenos sueldos, tienen que tener al personal registrado y avanzar hacia el futuro que avanzan todos los países que progresan, que es el sector privado capitaneando el sacrificio de darle mejor calidad de vida a los argentinos y el Estado regulando para que no existan ni trampas ni beneficiados. ni beneficiados. Y eso es lo que venimos pidiendo. Bien. En líneas generales, y a partir de la presentación de ustedes y todo lo que ha ocurrido, bueno, claro, ¿cómo nos va a insultar la CGT si hasta ahora nadie de alguna manera había conformado o estructurado, o intentado estructurar un eje en donde el ciudadano a pie, el emprendedor, se pronuncie y diga, mire, nosotros estamos a favor, nosotros no queremos esto, porque ya no es una discusión entre los legisladores de Unión Patria, las declamaciones de los confederados de la CGT, ¿no? Es la calle real expresándose. Pero, José Luis, vos sos una persona que hemos hablado mucho, hemos hablado durante el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto, siempre hemos estado de acuerdo y discutido, pero siempre hemos coincidido que en vez de ir para adelante vamos para atrás. Y esa es la realidad que ven todos los argentinos, no es que la veo yo y que tengo intereses, como alguna vez se me acusó de pretender ser candidato a algo, es la realidad que si vos salís y das una vuelta en cualquier barrio, Mar del Plata, ves la pobreza. Si salís y das una vuelta en cualquier barrio, salta, ves la pobreza. Lo mismo Buenos Aires y cualquier ciudad grande o pequeña. Entonces, lo que hay que aquí, hay que dejar claro, es que hay que terminar con los privilegios de los que solo se enriquecen ellos. Hoy, el hijo de un sindicalista que nunca trabajó en una empresa, tiene un auto importado alemán. El hijo de un trabajador que va a las 6 de la mañana a una fábrica y se va a las 6 de la tarde, labura 12 horas, porque siempre hace horas extra para poder ganar un manguito más, anda en pata en una villa o en un barrio carenciado. Entonces, hay algo que está mal. Hay algo que hay que cambiar y hay que darlo vuelta para otro lado. Sí, sí, firmo con las dos manos. Mis preguntas van a tenor de lo que es una construcción desde una entrevista periodística, ¿no? No, no, ya lo sé, ya lo sé. Yo sé, yo sé, siempre ha sido muy generoso conmigo. No, 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 no. Te explico esto porque forma parte de nuestro planteo real. Nosotros venimos diciendo, amigos, puede no gustarte ya, no puede no gustarte la hacha, puede no gustarte quien sea. Estamos ante la eventualidad posibilidad de construir otro modelo del país. Nuestro trabajo hoy es ayudar a que salgan las leyes laborales, que salgan las leyes sindicales, poner en marcha el país y después controlar muy fuerte al presidente para que no haya desvío como ha ocurrido con otros gobiernos. Sí, sí, bueno, esto es parte de los interrogantes, ¿no? Está la bola lanzada sobre la mesa. Hoy, lamentablemente, hay una mala noticia, que es que la abogada que tenía que hacer la presentación de apelación ante la Corte por el fallo de la Cámara Laboral se olvidó de llevar la acreditación legal correspondiente y la Cámara ha considerado que no está presentado. No sé si lo podrán subsanar o no. Pero, bueno, veremos cómo corre todo eso. Y es cierto lo que vos decís, para que no haya una nueva frustración, es necesario estar muy encima de todo lo que ocurre, efectivamente, ¿no? Porque supongamos que, bueno, finalmente están los votos, se vota, etcétera, etcétera. Después viene el tema del decreto, ¿no? El decreto ordenatorio. Es decir, es una carrera larga hasta que realmente las cosas puedan comenzar a ser distintas. En el caso del DNU, el decreto ya está. Entonces, eso lo acorta. Pero lo que yo te prometo, primero que yo voy a conocer mis ideas políticas, sabés que no soy militante de mi ley. Sí, sí, sí. Lo que yo te prometo en primera persona, con nombre y apellido, Rodolfo Llanos, nacido en Copetonas, es que cuando terminemos de lograr que se impulsen estos proyectos de ley, se conviertan y logremos que arranque el país, yo voy a ser el primer tipo que va a estar controlando y criticando al presidente de la nación para que no ocurra lo que ha ocurrido y no le estoy dando un cheque en blanco, ni mucho menos. Todo esto que hacemos no es por el presidente, es por la Argentina, para que la Argentina tenga trabajo. Sí, sí, no, no. Bueno, a ver, tenemos que... A ver, en ese sentido, ¿no? Hay una expresión que usa mi ley que está buena. Hay que liberar a la Argentina. Cuando vos mirás, además, todo lo que está sobre todo en el DNU, ¿de dónde viene? Y bueno, viene del gobierno de Honganía, viene de esa época, del primer pacto sindical militar, que fue el pacto de los sindicalistas de esos años con Honganía y la creación dentro de un país que tiene una constitución liberal republicana, de un Estado socialista fuertemente coercitivo de las libertades públicas en todo sentido, ¿no? Es una batalla más que muy, muy interesante. Estaba mirando la página de ustedes, veo que están hablando de unas 3.000 empresas o personas adheridas. No, son empresas. Las personas no las registramos. Todo lo que se registra ahí son empresas que tienen que poner como dato el nombre, o sea, la razón social, el nombre del propietario o titular, el CUIL o CUIT, estargan el CUIT, y un correo electrónico de contacto con el titular y se valida esa cuenta para que no cualquiera pueda registrar una compañía. Pero te quería decir, si me permitís un segundo, nosotros estamos velando muy fuertemente y que se queden tranquilos los amigos del sector pesca, que estamos con el tema muy encima y estamos, aunque no formamos parte de las cámaras, estamos llevando a los legisladores la necesidad de ayudar a que ese sector no se perjudique y no vea que sus tíos comerciales estén afectados por estas medidas. Así que quería aprovechar para que el tema de plata tiene una fuerte industria pesquera. Que sepan que aunque nosotros no hay muchos emprendedores que tengan fábricas de elaboración de productos derivados de la pesca, nosotros estamos muy encima de las economías regionales, porque somos toda gente, en su mayoría, los firmantes que vienen del interior, así que que se sumen, que apoyen y que nos traigan sus voces y sus necesidades para poder llevar esos reclamos. Bien, bien, sí, yo te diría que yo conozco muchos mini pymes que trabajan en esto, probablemente alguno de ellos nos esté escuchando, van a recibir esto con gusto y ojalá que aparezcan algunos que se involucren en esa asociación que estás presidiendo, porque bueno, eso tiene que ver o debería dar también a una presencia en algo que probablemente ayude a romper con cosas muy establecidas. Yo tomaba algo que vos dijiste, que fue una charla que tuve con un hijo mío antes de la PASO, que venía de una reunión y venía estupefacto porque se había encontrado con gente de sectores empresarios de Mar del Plata que votaban a masa, y me decía, pero yo no puedo entender, sí, tenés que entender, le digo, ellos aprendieron a manejarse en un sistema donde esto les sirve, yo creo que es lo que le pasa a muchas cámaras empresarias, le encontraron la vuelta y están con temor a perder, bueno. Sí, 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 lo entendemos, ayer fue el camino del prebendario, digamos, en las comisiones, la prebenda y el beneficio privado, pero lo que nosotros venimos diciendo es que el país hay que sacarlo con reglas claras e iguales para todos, no negocitos para algunos. Ayer era un desfile en esta comisión, aparecí yo con mi discurso, era totalmente opuesto, me querían comer el hígado, pero yo lo entiendo, no hay enojo, porque yo entiendo que el empresario, como está acostumbrado en la Argentina en siempre sacar el beneficio personal por sobre el beneficio general, va a seguir con esa política, va a llevar años de educación, y para que se pueda creer en esa transformación hay que empezar a mostrar casos de éxito, y en ese trabajo es en el que estamos. Bueno, seguiremos conversando, Rodolfo, te mando un abrazo, suerte, gracias. José Luis, quiero agradecerte siempre, que gobierne quien gobierne siempre tuve la libertad y el apoyo para salir en tu programa, la libertad para decir lo que pensaba, nunca me cercenaste la opinión y quiero que tu audiencia lo sepa y agradecerte personalmente. Bueno, un abrazo, gracias, hijo. Gracias a vos. Bueno, Rodolfo Llanos y esta acción completamente disruptiva de la Unión de Emprendedores de la República Argentina.